vamos hola buenas tardes les quería comentar de que hoy en la mañana fui a hacer una diligencia tuve una reunión y no se pudo lo que se iba a hacer pero lo que sí les voy a decir es que me dijeron que hay una sorpresa pronto hay una sorpresa y pues todos se van a quedar mirados porque hay una persona que dijo que somos falsos no sé si lo vio entonces yo se lo voy a mostrar cuando haga esa sorpresa se lo voy a mostrar con un papel y se van a quedar todos al mirado y también decirles que por favor dejen andar averiguando cosas que no no tienen que por qué andar preguntando por las personas porque los que tienen derechos son los familiares nada más sólo los familiares tienen derecho a estar preguntando cómo va el caso o como así como más que todo cómo va el caso entonces eso sí me dijeron a mí bueno en ningún lado pueden andar preguntando verdad más que sólo los familiares los únicos que pueden y tienen derecho es por ejemplo los hijos o la mamá o tío pero ya sea de una parte o de otra parte baja bueno si eso está claro porque no le van a estar dando información porque no son familiares de las personas que van a preguntar bueno van a ver medidas en eso prácticamente de parte de fiscalía gente entonces pues en su momento se darán cuenta cómo va todo cómo se va desenredando todo este caso pues gente y que ya prácticamente está terminado pues pero falta lo mejor gente entonces aquí les dejamos pues y aquí como les digo pues andamos un buen grupo hemos andado haciendo diligencia y cualquiera se le va a acercar a alguno de los muchachos a decirle mira dónde fueron pero igual pues ellos allá ellos y cuentan en su momento lo único de que se les recuerde de que los muchachos nunca callan nada y siempre por quedar bien van a decir miren culano me pregunto yo le dije de que a unas cosas entonces no se vayan a sorprender si nosotros decimos en vivo venga cuéntenos quien se le acercó y le pregunto algo porque recuerden que siempre se da esas cositas entonces por eso uno no se anda involucrando con personajes de otros canales para que no hayan enredos entonces hasta aquí les dejamos este videito pues gente gracias por esas palabras bonitas que nos dan en los chats gracias por siempre estarnos defendiendo y estar poniendo sus bonitas palabras como les repito para nosotros pues y esto nos da más fuerza de seguir adelante trabajando saludos a todos distintos saludos donde decir que don jose bendiciones y desde aquí pues desde el cementerio andamos aquí ya terminamos el pollo campero ahora vamos rumbo ya a casa ya dejamos la tumba ya terminadita pues gente y ahí estamos saludos y así quedó pues gente vean ya quedó ya bien arreglada y tenía flores ahí están ve las flores que tenían aquí le han quedado el ramo que tenía que está bien bonito aquí le queda en el lugar donde estaba bueno se había caído pero ya lo acomodamos para que igual no hayan malos entendidos que digan yo le vi unas flores y se las volaron por allá no hay tan lo que aquí estaba era esto luego quedó así con el arreglito que le hizo yuli milagro pues que son las que tienen derecho pues a estar aquí pues porque son parte de la familia de carlos ya de ahí nosotros pues nada más lo que hacemos recuerden es nuestro trabajo y andarlas acompañando y apoyando de parte de doña jessica saluditos y bendiciones bueno todo el grupo alexa ya se dieron cuenta que les cantó un par de cancioncitas por aquí pues ahí estamos en saluditos y miren aquí anda aquí anda jose jose el mero jose ernesto me recuerdo el día que lo conocí a él lo conocí el mero día que carlos murió lo conocí aproximadamente a la una dos de la mañana llegué a la casa donde él en el lugar donde él vive pues y ahí tuve el placer de conocerlo lastimosamente no hemos estado mucho en contacto porque yo andado haciendo unos trabajitos por ahí pues pero aquí lo tenemos el día que le queda cerca de aquí gente aquí está con nosotros también saluditos para todos no Gracias.